...37, le han dado una nota de partida de 9.70 a Elizabeth Twiddell y ahora Ellova, que se ha colocado en las dos primeras plazas de las asimétricas y de momento está convirtiéndose en la mejor rusa. En el grupo siguiente va a salir Corquina vimos antes también a Zygan Sina y Elena Zamolochikova también tenemos oportunidad de verla en la rotación, en la subdivisión siguiente. De momento está la mejor de las rosas. Y va a estirar León y Tarkayev, este equipo que tiene ya con nombre hasta, yo creo que si puede, hasta los Juegos de Atenas. Muy bueno el salto, las dos piernas en horizontal, la pierna de atrás no se ha quedado abajo. ¡Qué difícil es este movimiento que se llama Omelianchik! Un mortal atrás que se queda frenado a la mitad. ¡Vaya trabajo que está haciendo la rusa en la barra! No para un instante. ¡Vaya ejercicio que ha hecho! ¡Muy bien! ¡Bumile Yoba!